Fénix, Guadalero One, Mew, en violencia 3, C-C-C-C. A la matita como tú, a la matita como tú, como tú. Yo se le regalo a los que los Tompú, a la matita como tú. Tiene que cargarle ese titú, ese titú, Háceles años, ese letitú, a la matita como tú. Que ponen dos parejas que me encabelen en su. Conmigo tiene que coger la cola como la top, que tú, a la matita como tú. Yo se le regalo a los que los Tompú, a la matita como tú. A la madrita como tú, tengo que cogerla y va a chatearla, se le pensé que yo la quiero. A la madrita como tú, tengo que cogerla y mantipiarla, quitarle todo su dinero. Se queden solas, que no queden sabores, si no vas a coger la cola. A la madrita como tú, oye que vamos a hablar de país. A la madrita como tú, a la madrita como tú. A la madrita como tú, a la madrita como tú. A la madrita como tú, se pone en un pared, yo me traigo en el sur. Conmigo tienes que cogerla, con la cola, con la cojita tú. A la madrita como tú, yo le hago daño, yo la dejo en sur y le trabajo en español. La dejo en su lugar donde ella tiene que ser, no me tome más el culo, yo te voy a contestar. Con toquitos pasajitas ahora yo me voy a pasar, dicen que yo voy a salir y yo lo voy a hacer. No te voy a decir más na', mi niña no te roja el sueño. Pero las escaras son descaras, pero las escaras no tienen dueñita. A la madrita como tú, a la madrita como tú, a la madrita como tú. A la madrita como tú, que pone en un pared, yo me traigo en el sur. Conmigo tienes que cogerla, con la cola, con la cojita tú. Ya, ya coge mi, mi, ah. Quieres que te diga la verdad, la verdad. Que te diga por qué te solté. Concarajando con el pío en la mafro, ah. Y con eminencia tres, después. Pío no te me hagas más la pía, la pía. Que tú eres tremenda, monja, que me da, joder, tú no fallas lo tanto. Ya coge el Lulianco, que me duende. Ya, 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 que Michelito, yo he visto Raffelito. Musiquito, aquí todo está rico. El Denny, el Fuerte, los Aguarañongos. Que son mis hermanitos, mis hermanitos.